Hola, soy Sergio Romero y os presento la segunda rutina de movilidad articular. ¿Qué me va a hacer falta? Dos sillas esta vez, un palo de escoba y una toalla. ¿Vale? Rutina adaptada a todos los niveles. Empezamos. Vale familia, primer ejercicio. Va a consistir en sentarme en la silla y mirar que sencillo. Me voy a levantar y voy a hacer una zancada grande. Voy a llegar a la otra silla, me voy a dar la vuelta y me vuelvo a sentar. Me vuelvo a levantar con la otra pierna contraria, zancada y me vuelvo a sentar. Muy sencillo. Zancada flexionando espalda recta y me vuelvo a sentar. Cambio de pierna. Acordaros, no voy con el cuerpo hacia delante. Me quedo detrás, flexiono pierna, apoyo y me siento. Como siempre os digo, ¿vale? La idea es la serie de 30 segundos a un minuto, dependiendo cada uno de su nivel. ¿Vale? Siempre adaptamos a cada persona. 30 segundos, mínimo un minuto máximo. Segundo ejercicio, muy sencillo. Voy a apoyar la escoba entre dos sillas y me voy a agarrar y voy a estar bien sujeto. ¿Qué voy a hacer de aquí? Cada uno respetando su nivel de flexión de rodilla y cadera. Voy a bajar primero, hasta donde pueda. Subiré y hago una pequeña flexión de codo. ¿Vale? Atención cuando hago la flexión de codo. Tengo piernas semi flexionadas, tirándome en la parte posterior y trabajando la parte paravertebral. ¿Sí? Lo vuelvo a hacer, sencillo. Flexiono, me levanto e intento ir hacia delante. Flexiono, subo, intento ir hacia delante. Muy sencillo. Flexiono como una sentadilla, subo y hago como una flexión de hombro-pecho. ¿Vale? Segundo ejercicio, claro. Tercer ejercicio, necesito una toalla. ¿Qué haremos con la toalla? Cojo la toalla y le doy vueltas hasta que me quede enrollada. ¿Vale? Perfecto. Ahí lo tenemos enrolladita. ¿Sí? Cogemos, estiramos arriba y necesito que me hagáis fuerza hacia afuera. Hago una pequeña extensión de espalda y llevo al pecho y arriba. ¿Vale? Siempre haciendo fuerza con los brazos hacia afuera y controlando la extensión de la espalda siempre que no me duela. ¿Sí? Haremos por delante, la llevaremos detrás y seguiremos haciendo fuerza hacia afuera y flexionando el codo y extendiendo. ¿Sí? Lo tenemos. Cuarto ejercicio, movilidad, tren inferior, flexiones de rodilla y cadera. Me pondré flexionado en esta posición, ajustaré espalda para equilibrar peso y simplemente quiero que deis cuatro pasitos hacia un lado y cuatro hacia el otro. ¿Sí? Uno, dos, tres, cuatro y vuelvo. Uno, dos, tres, cuatro. Seguimos. Uno, dos, tres, cuatro. Cada uno, según su nivel, de 30 segundos a un minuto. Siguiente ejercicio, cogemos una toalla, apoyamos rodillas en el suelo y me pongo en plancha. Fijaros la posición, mira cómo está mi culete. ¿Qué hago? Una retroversión de pelvis hacia adelante, aguanto y simplemente tengo que aguantar. Aquí en esta posición, que tengo más nivel y puedo aguantar, muy sencillo. Dejo de apoyar rodillas, ¿vale? Y ahí aguantaremos 30 segundos o un minuto dependiendo del nivel, ¿vale? Trabajo abdominal, a tope, trabajo de core y zona lumbar para vertebral, musculatura posterior. Siguiente ejercicio, me voy a sentar con el palo de escoba, voy a poner las manos un poquito más abiertas de la anchura de los hombros, perdón. Y desde aquí, voy a flexionar todo lo que pueda, sacar pecho y voy a llevar el palo de escoba al pecho. Y desde aquí, me voy a levantar, voy a hacer una extensión de brazos y voy a ir atrás. Y voy a repetir ejercicio, flexiono, ¿sí? Sacando pecho, subo y atrás. Y vuelvo. Muy bien, seguimos, extiendo brazos y atrás. Ya habéis visto que es muy sencillo el entrenamiento, solo con dos sillas, un palo de escoba y una toalla. Se puede hacer un entrenamiento perfectamente adaptado a todos los niveles, ¿vale? Entrenamiento de movilidad articular. Así que, os espero que os guste y tenéis más consejos en mi cuenta de Instagram, SergioRPersonalTrainer, en la que le consejo sobre nutrición, deporte y salud. ¡Nos vemos!